¡Suscríbete al canal! Es un esfuerzo de todos los clubes de Colombia, porque es una invitación que nació a partir del evento que hicimos Sub-14 en el mes de marzo. Triunfó para los formadores, quienes de nuevo enviaron a sus dirigidos a la competencia. Un renacer del baloncesto, venimos de ese confinamiento del COVID, gracias a Dios volvemos a retomar lo que nos gusta. Realizar el campeonato también fortalece la masificación en las categorías menores, sirve para impulsar nuevos talentos y proyectar los convenios con las demás entidades deportivas. Comenzamos con el apoyo de la corporación Los Paisitas a planear el festival de festivales, entonces ya hemos tenido varias reuniones con ellos y tienen obviamente todo el respaldo de la Liga Antioqueña de Baloncesto para hacer un evento y seguir recuperando el baloncesto en las categorías menores. El torneo que se cumple en el Coliseo Iván de Bedud terminará el próximo 20 de julio.